Ya, chiquita, duerme. No me deja dormir. Ya no quiero que esté aquí. Todos nuestros hijos estuvieron acá con nosotros sus primeros tres meses. Sí, pero esto es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque está ciega. Enrique también está ciego. ¿Y a él sí le dejaste que se quedara acá? Sí, pero Enrique es hombrecito. Además, como quiera que sea Enrique, lo vamos a poder sacar a esta niña. ¿Quién se va a querer casar con una ciega? Ay, Carlos, pues eso no es lo más importante. Mira, Carmen. Yo no quiero que la saques de esta casa, ¿me entendiste? No quiero que nadie se entere que tuvimos otro hijo ciego. Llévatela, por favor. Los hijos ciegos. Dios, ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? ¡Corre! ¡Cierra, cierra! ¡Vamos! ¡No puedo ya! ¡Te vas a reventar! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Te vas a reventar! ¡No, no, no! ¡Teníamos que ganar! ¡Cierra! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya! ¿Cuánto hicimos? ¡Cuánto hicimos! Espérame, espérame. Dime cuánto hicimos, por favor. ¡2.30! ¡Ay, todavía nos falta un montón! Sí. Son seis segundos más. Pero es que es mucho. Sí, no lo vas a hacer, no lo vamos a hacer. No, si la tenemos que hacer, porque si no, no vamos a ir. No, están locos, ¿eh? Están locos, no lo vamos a hacer. No, 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 no. Tenemos que hacerlo. Y además, al último, yo como que te sentí muy cansado. Es que, ¿sabes qué? Toda la mañana me he pasado guiando más gente aparte de ti. Y así como quieren que ganemos medallas, por favor. ¿Sabes qué? Te pido un favor. Eso, vídselos a los del comité, por favor. Que me tienen reventado. Ay, bueno, pregunta, ¿tú eres cristal? Sí, claro. ¿Me podrías dar tu ortografía, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Wendy. Ah, claro que sí, Wendy. Sí, lo que pasa es que te he admirado desde hace mucho. Ay, muchas gracias, Wendy. Aquí no hay donde estudien los ciegos. Vamos a tener que llevarlos a la escuela esa de la capital. ¿Nos vamos a ir todos para allá? ¿Cómo crees? ¿Te vas a ir tú? No voy a quedar aquí a cuidar a los demás. No. No, no, Carlos. No me hagas esto. Si yo me casé contigo para formar una familia, no para cuidar a dos niños ciegos. Carmen, no hay otra solución. Pues, vámonos todos para allá. ¿Estás loca? ¿Yo qué voy a hacer al DF? No tengo nada que hacer ahí. Esa ciudad está horrible. ¿De qué vamos a vivir? Algo encontrarás, pero lo importante es no separarnos. Esos niños tienen que estudiar, Carmen. Imagínate nada más ciegos y sin estudios. Hay que meterlos a un internado. No es mala idea. No llores. Es que tú no quieres a nuestros papás y no llorarías tanto como yo. No. No. Los que no nos quieren son ellos. Nos van a mandar a un internado. Los voy a llevar a un lugar donde hay muchos niños igual que ustedes. Y ahí van a estar muy bien, se los aseguro. Su boleto. Mami, tengo sed. Bueno, ahorita que hagamos una escala nos compramos una torta y un refresco. Pero nada más me alcanza para eso, ¿eh? Su boleto, señora, por favor. Sí. Señora, tiene que pagar el otro medio boleto. Ya nos acomodamos aquí los tres. Lo siento, su hijo ya rebasó la estatura permitida y tiene que pagar el boleto como adulto. Gracias. Ni modo, ya no nos alcanzó para el refresco. Señora, perdón, no me di cuenta que sus hijos no pueden ver. Tenga su... No. Su dinero acepte. Tiene usted razón. Mi hijo ya rebasó la estatura mínima. Acepte, por favor, el dinero. De ninguna manera. Mis hijos no podrán ver, pero escuchan todo y no tienen por qué darle lástima a nadie. A ver si así se siguen orinando en la cama, ¿eh? A ver, síganse. Y enjabónense, niñas. Enjabónense. Ahí les van los jabones. Tómenlos. Que se enjabonen, les digo, caray. Esto les va a pasar todas las mañanas y ustedes se siguen orinando, ¿eh? Todas las mañanas. Todas las mañanas. Dejen de chillotear. ¡Que dejen de chillotear! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué, niña? ¿Y tú qué? ¡Que quites esa cara, eh, mocosa! La soberbia es un pecado, ¿eh? ¡Un pecado! Madre, vengan, vengan. Entren todas, por favor, a la iglesia. Tenemos que rezar todas juntas. Niñas, apúrense. Que su compañera Cecilia necesita de nuestras oraciones. Vamos, vamos. Cuidado. ¿Enrique? Sí. Me habló caballera y me dijo que era importante que estuviera aquí. ¿Qué pasó? Es el cilindro. ¿Qué le pasó a mi perro? Lo atropellaron. Está muerto. Es que cuando te fuiste a entrenar, se salió atrás de ti para buscarte y yo no me di cuenta. Al rato vinieron a avisarme que lo habían atropellado. Ya me quieren a mi casa. Yo también. Yo también, Enrique, pero en la casa no nos quieren. Aquí nos quieren todavía menos. ¡Nos maltratan! Ya no llores. Es que, es que ya no me digas que no llore. Es que tú no lloras porque no quieres a nadie. No quieres ni a mis papás, ni a nuestros hermanos, ni a nadie. No, no. De verdad, yo te quiero mucho a ti. Eso no es cierto. Si me quisieras, llorarías tanto como yo. ¿Y ahora qué haces? Nada. Es para que sepas que yo sí te quiero mucho. Santo, ni a la tocha. Por favor, ayúdame a llorar. Ayúdame a llorar para demostrarle a mi hermano que lo quiero mucho. Pero no quiero llorar. No quiero llorar cuando la gente me lastima. ¿Por qué me van a lastimar más? ¿Cristal? Sí. No quieres hacértela fuerte una vez más. Llora. Llora, te va a hacer muy bien desahogarte. No. Cilindro tiene que morir dignamente. ¿Sabes? Si lloro, va a quedar muy desprotegido. Ay, mi perrito. ¿Cómo le va a hacer para afrontar todo lo que se le viene? ¿Quieres que te lo traiga? No. Muerto no. Lo quiero recordar en vida. Para que veas que hay una mujer dando la cara por ti. Y no voy a llorar. Yo necesito de un ángel. Necesito que seas tú. Yo te cuidé 15 años. Ahora necesito que tú me cuides desde allá arriba. Ya la buscamos por todos lados. ¿Me puedes decir dónde está tu hermana? Ya les dije que yo no lo sé. Tú la escondiste. No, yo no la escondí. Pues si tú no la escondiste, entonces se salió a la calle. ¿Y sabes lo que le va a pasar allá afuera? ¿Sabes? Se la va a llevar un robachicos. Le va a cortar los brazos y la va a poner a pedir limosna todos los días. Así como está. Cieguita. ¿Y sabes qué? Va a sufrir muchísimo y tú no la vas a volver a ver nunca. Ay, qué raro. Te estoy diciendo que no la vas a volver a ver nunca y ni siquiera estás llorando. Es que ya me acostumbré. Ya te acostumbraste, sí como no. Los hermanos que no se podían separar. ¿Me puedes decir, por favor, dónde la tienes escondida? Yo ya les dije que yo no sé nada. ¿Sabes qué, niño? Te voy a castigar. Te vamos a dejar sin comer y no te voy a dar de comer hasta que aparezca, ¿eh? ¡Escuincla! ¿Qué haces allá arriba? ¿Ahora cómo te vamos a bajar? ¡Hermana, socorro! ¡Venga, ya la encontré! ¡Miren nada más! No te vayas a caer. Es increíble, ¿eh? Es increíble que niña más grosera. ¡Cuidado! ¡Apúrate! ¡Caray! ¡No, espere, no, no! ¡Déjenla! ¡Por favor, mamá, espere, no! ¡No me puedo separar de mi hermano! ¿Qué no entiendes, niña? ¡No se puede! ¡Mamá, por favor! ¡No, no, separen, espere! ¡Él tiene que ir a un internado de hombres! ¡Sánimo! ¡No, por favor! ¡No quiero ir con él, por favor! ¡Déjenme ir con él! ¿Y ahora qué mosca le picó? ¿Qué no se puede estar tranquila? Se le murió su perrito. Yo creo que es la forma de salir de su depresión. Pues sí será, pero de cualquier manera es una locura. Ella dice que puede romper, ese récord mundial. Dice que ya lleva meses preparándose para lograrlo. Pues sí, pero ¿qué no le está yendo bien con eso de la cantada? Quiere que la vayamos a acompañar a México a las pruebas de clasificación. Hasta la ciudad de México. ¡Ay, ay, ay! Pues sí que nos la volvieron loca en ese internado, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Para mí que lo que está buscando es llamar la atención otra vez. Yo no estoy buscando su atención. Lo único que quiero es un poco de apoyo de su parte. Pero comprende, hijita, que lo que tu mamá me dice que quieres hacer es... es una locura. Tienes razón, papá. Me volvieron loca ahí en el internado. Hijita, por favor, no te pongas así. Era... Era solo una broma. ¿Saben? Cualquier persona se hubiera vuelto loca en ese lugar. ¡Ay, ya va a empezar otra vez! Uy, sí. Pues sí, para ustedes fue muy fácil abandonarnos a mí y a Enrique durante tantos años. ¿Cuántas veces fuiste a visitarnos, papá? Dime cuántas. Una, una sola vez. En nueve años solo fuiste a ver a tus hijos. ¿Una sola vez? Yo me orinaba de miedo en las noches. Y en las mañanas nos bañaban a cubetazos de agua fría. Mira, fíjense que hasta un día se murió una niña de pulmonía y me obligaban a beber la leche echada a perder. Y el huevo crudo lo tenía que comer. Y si lo vomitaba, me hacían tragar el vómito. ¿Y ustedes creen que yo quiero llamar la atención? De tantos jalones que me dieron en la oreja, se me desprendió. Tuviste la herida, mamá. Te inventaron que era una infección por el arete. Y lo peor es que tú les creíste. Claro, eso te convenía, creer y quedarte callada. Oye, pues por algo te daban esos jalones, ¿no? Seguro te lo merecías. Ay, mamá, ¿qué? No se vale que Cristal venga aquí a chantajearlos. No deberían de dejarse. ¿Saben? A Enrique y a mí nunca nos han querido. Claro, sí fue muy sencillo deshacerse de nosotros. ¿Dónde está? ¿Las tres? ¡Chamaca estúpida! No pasa nada, puede ser una botella. Pero ese es un vino muy caro, carajo. Yo, yo... No se muevan, no se vayan a cortar. Ya no llores, hija. No estoy llorando. Nunca pensamos que les fueran a hacer tanto daño. Era el único lugar donde ustedes podían estudiar. Y nosotros nunca pensamos que nos iban a dejar tantos años ahí metidos. Dios así lo dispuso. ¿O qué? ¿Ya no crees en Dios? Dios así lo dispuso. ¿Qué estás haciendo? Eres una hereje. ¿Cómo te atreves? Quítatela, quítatela. ¿Qué sacrilegio? Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. ¿A dónde crees que vas, escuincla malcriada? ¿Qué sacrilegio? Claro que creo en Dios y en el santo niño de Atocha también. Mi relación con Dios es muy buena. Entonces, ¿por qué tanta queja? Porque una cosa es Dios y otra muy distinta a las personas con quienes nos fueron a encerrar. Pero ellas son las representantes de Dios en la tierra. ¿Por qué esa cara? Porque ellas no son más que seres humanos como tú y como yo. Y, ¿sabes? También se equivocan. Su vida no tiene sentido. ¿Por qué dices eso? Porque para vivir y ser lo que son, primero necesitan que existamos personas como Enrique y yo para poder justificar su andar por esta vida. La misericordia no existiría si no hay de quién compadecerse. ¿De qué sirven sin misericordia? ¿De qué sirven si lo único que saben es castigar y castigar? Lo bueno es que siempre me estuvo acompañando mi santo niño de Atocha. De aquí no te levantas hasta que no pidas perdón por lo que hiciste. Diosito, a ti sí te pido perdón porque tú eres bueno y a ti también, santo niño de Atocha. Si hice algo malo, por favor, perdónenme. ¿Por qué? Pide perdón porque si no te vas a ir al infierno. ¿Y por qué me voy a ir al infierno? ¿Cómo que por qué? Por ponerte la sotana del señor cura. ¡Es un sacrilegio! Pero él solo es un cura, no es un dios. Es un ser humano como todos nosotros. ¡Son las femes, espulinta malcriada! Muy bien, muy bien. A ver quién se cansa primero. De aquí no te levantas hasta que no pidas perdón. Santo niño de Atocha, yo sé que tú eres mi amigo. También te pido mucho por mi hermano Enrique. Y por mis papás. Y por todos mis hermanos. Y por la madre Beatriz. Para que ella no sea tan mala. Pero no todo fue tan malo. El internado te dejó cosas muy buenas también. ¿Ah, sí? ¿Y como qué? Como la música que aprendiste en el internado. Esa no la aprendí, mamá. Esa yo la llevaba adentro. Bueno, de todas formas, eso no lo hubieras descubierto si te hubieras quedado aquí en la casa. No todas las monjas son malas. Yo estoy segura de que también conociste monjas buenas. Muy bien. Con esto hemos terminado la clase de música de hoy. Vamos a pasar a otro salón. Por favor, levántense de sus asientos y pongan su mano en el hombro de su compañero que está a la derecha. Muchas gracias. Avancen, por favor. ¿Cristal? Madre Beatriz, por favor. Dale una oportunidad. No, no y no. Esta niña es un hereje. Sí le conté que se puso la sotana del señor cura, ¿verdad? Sí me contó, madre. Pero es una niña. Y todas las niñas hacen travesuras. Sí, pero luego se arrepienten y piden perdón. Esta no. Es demasiado soberbia. Madre, pero es que tiene un talento innato para la música y un oído que jamás había escuchado. Por favor, déjela tomar clase conmigo. Además, sé que sería de gran utilidad para la congregación. No haremos ninguna concesión. No hasta que no pida perdón. Cuando comencé a tocar el piano y a cantar, me inscribían a los concursos musicales y ya no me castigaban. Bueno, pues es que tenían quien cantara bonito en las misas. Bueno, pues al final de cuentas, no eran tan malas como dices. Bueno, lo hacían porque les convenía, mamá. Ay, hija, ¿cómo eres rencorosa? Tienes que aprender a perdonar. Como tú dices, las monjas son seres humanos. Algunas tienen virtudes, otras tienen defectos. Lo que sucedió con la madre Beatriz es que probablemente no tenía vocación. Ay, tienes razón, mamá. La madre Socorro sí era muy buena persona y ella sí tenía vocación. ¿Algún día nos vas a perdonar a tu papá y a mí por haberte metido al internado? Sí, pero para mí es muy importante que me apoyen en los Juegos Paralímpicos. Ay, otra vez con esa locura. Bueno, pero tú de plano no tienes remedio. Pero está bien, hija, te vamos a apoyar. Pero tienes que entender a tu papá. Ya no le gusta salir de la casa. Él con su botellita es feliz. Pero no te preocupes, yo me encargo de llevarlo a México a como dé lugar. Ay, hija, toda la vida fuiste muy inquieta. Desde chiquita tenías mucho ángel. Tu papá me pidió que no te sacara de la casa. Pero tú eras una fiesta. Y un día que no te pude encargar con nadie, tuve que llevarte conmigo. Y a todos los que nos encontrábamos en el camino les sonreías. En lugar de darles lástima como temía tu papá, todos querían cargarte. Eras una luz que brillaba desde el principio, desde que eras un bebé. Te quiero mucho, mamá. Yo también, hija. Te estoy escribiendo una canción. Ahora que la terminé, me gustaría mucho que la escuches. Gracias, hija. Eres una bendición. A ver, Cristal. Si no te concentras y te sacas eso de la cabeza, no vas a romper el récord. Y vamos a hacer un peor tiempo que el del año pasado. Es que me lo prometieron, Pancho. No se vale. Mi mamá me dijo que aquí estarían. Bueno, y si no están es por algo, ¿no? Me duele mucho que no me quieran. Oye, a ver. Si no están aquí, Cristal, no es porque no te quieran, ¿eh? ¿Y entonces qué? Pues no sé, algún retraso. O a lo mejor vienen en camino. Además, date cuenta que es una excelente oportunidad para que rompas el récord, vayas a las olimpiadas y le demuestras a todo mundo que tú sí puedes. Claro que yo sí puedo. Además, así me gusta. Que saques la casta, quitas la cara, el orgullo. Además, fíjate en los que están, no los que no están. ¿Sabes que arriba de ahí en las gradas está Enrique, tu hermano, y caballera? Es cierto. Él es el único que siempre ha creído en mí. No solamente él. Yo también, y caballera. A ver, ¿entonces qué? Dime si no vale la pena romper ese récord por ellos dos. Claro que sí vale la pena. Y lo voy a romper, vas a ver. Eso sí me gusta. Con esa actitud. Así que ya sabes, Cristal, lo que quiero es que mientras calientas, repases mentalmente el entrenamiento y la carrera. Recuerda que los 500 metros vamos a apretar, ¿eh? Competidores, a sus marcas. Cristal, ya va hasta adelante. Yo no sé, pero lleva muy buen ritmo. ¿Y qué tiempo marca el reloj? Uno treinta. Hijo de, va a ser difícil que lo rompa. Pero ahí va, lleva buen ritmo. ¿Van a agarrar la última recta? Ahí viene, ahí viene. Ya empezó a apretar. Ya empezó a apretar. Vamos. Ahí viene la recta. Empezó a rebasar. Ya empezó a rebasar. Vamos, Gizal. Vamos, Gizal. Vamos, vamos. Aprieta, aprieta. Por romper el récord. Aprieta, aprieta. Más. Aprieta. Se rompió, se rompió. Se rompió, bravo. Se rompió. Bravo, bravo, bravo. Santo Niño de Atocha, gracias por ayudarme a romper el récord mundial. ¿Sabes? Ahora te quiero pedir un nuevo favor. Ayúdame a conseguir, por favor, el patrocinio para que Pancho me pueda acompañar a Barcelona. Anda, Santo Niño de Atocha, por favor, escúchame. ¿Entonces usted rompió un récord mundial? Sí, señor. Lo que sucede es que para poder asistir a las Paralimpiadas nos exigen que rompamos un récord mundial. Ahora veo por qué los mexicanos ganan tantas medallas paralímpicas. Bueno, sí. El asunto es que en el comité solamente pagan los pasajes de los atletas, pero no de los guías. Y la verdad es que yo para poder competir necesito el apoyo de mi guía. Es por eso, por lo que estamos aquí, para solicitar el patrocinio de ustedes. Miren, me gustaría mucho poder ayudarles, de verdad. Pero la empresa está buscando otro tipo de patrocinios. Algo un poco más atractivo. Mire, lo siento mucho. La verdad es que no estamos seguros de querer que nos liguen con atletas o deportistas lisiados. Es duro, pero se los digo de la manera más honesta. ¿Y a mí de qué me sirve que haya roto un récord mundial? Yo les recomiendo que no pierdan su tiempo. Mejor vayan a una otra institución a ver si hay una de beneficencia. A ver si corren con más suerte. Para eso no tenemos dinero. ¿Una institución de beneficencia? Ay, imagínense. Es que no saben ni de lo que estamos hablando. Es absurdo. ¿Saben qué? No me importa lo que tengamos que hacer. Así tenga yo que cantar en tres bares distintos por noche. Pero vamos a encontrar la manera de que vengas a Barcelona. Nos tenemos que ganar una medalla para México. Ese tipo ya se metió en el lugar de los discapacitados. Y seguro no es ningún discapacitado. Mira lo que te decía. Oye, tú, ¿por qué te estacionas en los lugares de los discapacitados? Es que no me di cuenta. Ay, pues mueve tu carro. ¿Por qué habría de moverlo? ¿Que eres la dueña de la calle o qué? No, no, no. Solo me creo una persona con derechos. Y ese lugar está reservado para personas como yo. Pues, ¿dónde está tu silla de ruedas que no la veo? De veras que eres discapacitado, ¿eh? Mira, no me voy a moverme. Así es que hazle como quieras. ¿Sabes qué? Ojalá que nunca ni tu madre ni tú queden discapacitados. Porque entonces sí te vas a dar cuenta de lo que es que ocupe en tu lugar cuando lo necesitas. Espero que lo disfrutes. Por eso estás ciega. Y tú por eso estás estúpido. Y sabes que yo prefiero estar ciega que estar estúpido. Bien, bien. Qué irónica es la vida. Yo no te puedo ver y tú no me puedes hablar. Papá, ¿sabes algo? Yo no sé si tú me has querido, pero yo a ti te quiero mucho. Pero te quiero mucho, papá. Su papá ya murió. No, 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 no. Cristal, ¿te quieres hacer? ¿Te quieres aventar? Nos aventamos los dos. Suéltame. ¿Qué dices? Suéltame. Ya se murió. Ya se fue. Ya no tiene sentido mi vida. ¿Sabes? Me doy cuenta que solo he vivido para demostrarle a él que no importa lo que sea y que yo sí puedo. Solo he vivido buscando su aceptación, su cariño y nunca los tuve. Y ahora ya se fue. Eso no es cierto. Siempre te quiso. Solo que le costaba expresar sus sentimientos. Siempre los quiso. No, no, no. No nos quería ni a ti ni a mí, hermano. Solo fuimos los hijos ciegos que le nacieron. Fuimos su desgracia. No, sí te quiso. Y tenía un dinero para dártelo para tu viaje. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué te importa? No puedo creer que hasta la muerte de mi padre están aquí ustedes llamando la atención. ¿Qué no fue suficiente? ¿Toda una vida de cuidados especiales? Eres tú la que siempre está llamando la atención. Ustedes dos siempre me han robado el cariño de mis padres. Ay, ¿de qué estás hablando? A nosotros nos encerraron en un orfanato. ¿Y de qué te quejas? Me quejo de que siempre están llamando la atención. ¿Quién te habló ahora? A ver, dinos, ¿cómo subiste? ¿Por qué subiste? Déjanos en paz. ¿Sabes qué? Lárgate. Déjanos tranquilos. Además, Cristal, ¿qué importa? Si papá nos quería, ¿no? Yo te adoro. Siempre voy a estar contigo. Gracias. Yo también te quiero mucho. ¿Qué haces aquí? Ah, pues vine a buscarlas. Te dije que te quedaras en el carro. Pero me había aburrido. Ay, Cristal, pero es muy peligroso. No, en absoluto. La verdad es que toda la gente se portó muy amable. ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Sí, pregunté que hacia dónde habían caminado y la gente me ayudó y llegué aquí. Oigan, oigan, pero esperen. Ustedes me dijeron que venían a un banco y esto no tiene aspecto de banco. No escucho a la gente, no escucho el dinero ni las cajas. ¿De qué se trata? Hija, esta es una notaría. Siéntate, por favor. Venimos a ver lo del testamento de tu papá. Mamá, ¿vas a dejar que se quede? Claro que sí. Ella es mi hija y de tu papá, tanto como tú. Anda, hija, siéntate. No, mamá. ¿Estás segura que te quedan bien esas botas? Porque todavía podemos regresar a la zapatería para que te las cambien. No, hombre, si me quedan súper bien. Oye, ¿cómo crees? Pero de veras mi hija está segura porque se te ven enormes. No, créanme, además están súper cómodas. ¿Estás segura que estas botas son para mí? Sí, claro, son para ti. Las pedí de ese tamaño para regalártelas. Me quedan perfectas, están padrísimas. ¿Por qué te las compro tu hermana? Ah, bueno, para pedirme perdón. Siempre que hace algo malo, cree que comprándome cosas ya se libra de sus pecados y se borra su culpa. Pues qué bueno que haga eso, porque a mí me quedan muy bien estas botas. ¿Listo? Gracias. Los doctores me dijeron que si hay esperanza de que poco a poco vaya recuperando sus facultades. Yo estoy segura que así va a ser. Mira, hay que tener mucha fe. Y como ella nos enseñó, que con fe todo puede suceder. ¿No te parece paradójico? Ellos nunca nos quisieron cuidar y ahora somos tú y yo los que más los visitamos. Bueno, pero hay que aprender a perdonar. Nos dieron mucho amor. Con sus limitaciones y a su modo, pero a fin de cuentas fue mucho amor. Yo estoy de acuerdo contigo, Enrique. Yo sé que tú estás cuidando a mi papá allá arriba, pero te quiero pedir otro favor. Cuida mucho de mi mamacita. Por favor, ayúdala a que se cure pronto. Ayúdala, santo niño de Atocha. Te lo pido con todo el corazón. Me enseñaste que con fe todo puede suceder Si yo quiero Me enseñaste a no querer saber Por qué tú, por qué yo Mamá, regálame tus ganas Y dime que mañana Ya no llorarás Mamá, regálame tu historia Y dime que en la gloria Ya no pensarás en mí